ha sido la muerte, contactate conmigo, mi página se llama enelborde.com anda a los centros médicos, anda al Fleming, hay miles de centros médicos anda a consultas, cuidado con los chantas mucha gente me ve a mi y me pregunta, donde estas yendo, donde estas yendo Peña porque esta esa cosa de mano santa, estoy yendo al instituto Fleming, esta el doctor Chacón hay miles de otros oncólogos, yo igual hago interconsultas los médicos no tienen por qué ofenderse por una interconsulta yo no lo veo nada más que a Chacón, pienso ir a ver otros médicos si esto no resulta, hay que hablar, hay que oxigenar que ha sido uno de los grandes problemas de esta sociedad no solamente con el cáncer, con los militares, con... si empiezo a nombrar es eterno el año que viene hasta ahora, ¿hacemos otra nota? el año que viene, dejame que en dos semanas venga a decirte qué pasa con este huevito sí, pero estoy hablando de que el año que viene vamos a estar haciendo la nota y hablando de tus 20 obras en una hora y de Tarantella y de Tarantella, eso es lo que estoy diciendo pero ojalá, ojalá es una promesa ojalá hecho por favor en un año acá chicos gracias, un aplauso enorme para Fernando Peña en serio nos vamos a un corte rapidito y enseguida volvemos amigos y ya está Gracias por ver el video.